Muy especial, ya le estáis viendo en imagen y le conocéis perfectamente, pero en el momento en que se ponga a hablar lo vais a reconocer mucho más fácil porque es la voz del baloncesto, la cadena SER, porque ha sido director de muchos programas deportivos en esa gran casa, en la que tuve yo también el lujo de participar y de pertenecer al comienzo de mi carrera profesional. Paco Jo, muchas gracias por tomarte este café conmigo. No hay de qué, es un placer Marta, la verdad es que me siento raro estando en este lado respondiendo preguntas en vez de haciéndolas, pero bueno, lo haré lo mejor que pueda, ¿vale? Es lo que te toca, ser entrevistado hoy. Oye Paco Jo, una pregunta, la primera, ¿nos seguimos escuchando en la radio, pero la radio la hacéis vosotros que podéis teletrabajando desde casa o vais a los estudios de Gran Vía? Bueno, a ver, estamos haciendo una mezcla, ¿vale? Yo sí que estoy teletrabajando, tenemos un aparato magnífico que da una sensación de sonido como si fuera exactamente un estudio normal, pero hay gente dentro del equipo que sí que se encuentra en Gran Vía en la cadena SER. De hecho, ahora mismo SER Deportivo está integrado en la ventana con Carlos Francino, hacemos media hora en vez de una hora y nuestra media hora de deportes, yo sí que la hago desde casa, pero los productores del programa, Sonia, Usué, Oscar, sí que están en el estudio para tratar de coordinar las conexiones, las llamadas y los protagonistas. Más o menos lo vamos haciendo así, es muy especial, es diferente, yo diría que es más complicado para la dinámica de un programa de radio, pero también es muy bonito porque la radio es preciosa y la gente sigue imaginando y yo creo que la gente que nos escuche desde casa o desde cualquier sitio no está notando demasiado las variaciones en los programas. Pero cómo echamos de menos el deporte, ¿verdad? El deporte en directo, el deporte a través de la televisión, vibrar cuando os escuchamos por la radio, aunque no deja de haber, es curioso, noticias de información deportiva, siempre con la palabra coronavirus detrás. ¿Cómo está siendo el deporte en esta pandemia? ¿Tú crees que ya ha pasado lo peor y que efectivamente vamos a poder ver que estamos deseando partidos de fútbol, aunque sea sin público y de balacestos, etcétera, etcétera? Voy a hacer dos cosas. La primera es haceros la pelota, ¿vale? Porque es verdad que el deporte no existe, pero a través de teledeporte estamos viendo muchísimo deporte vintage, por decirlo de alguna manera, y la gente está disfrutándolo mucho porque estamos, bueno, los amantes del baloncesto estamos como locos viendo partidos de hace mucho tiempo, los amantes del fútbol también y los amantes del Tour de Francia, por ejemplo. Bueno, hay mucho deporte que ver y la gente está recordando gestas que a lo mejor, bueno, unos los están recordando y otros los están viendo por primera vez y se están enganchando a ese deporte antiguo pensando en el deporte nuevo. Y respondiendo a la segunda parte, yo creo que sí, que ha pasado lo peor, pero hay que ser prudentes, como en todas las facetas de la vida. Con el deporte también, creo que con el deporte hay determinada gente que está corriendo un poquito en exceso, que quieren rápidamente que las ligas profesionales, tanto en fútbol como en baloncesto, se vuelvan a poner en marcha. Yo lo entiendo porque son un generador económico muy grande en este país, efectivamente, de esto, de dinero. Pero creo que tenemos que ser prudentes y creo que hay que establecer unos plazos, ellos hacen unos plazos de calendarios y deportivos, pero creo que todo está sujeto a lo mismo, a lo que diga Sanidad. Aún así, yendo al principio, yo que soy optimista por naturaleza, creo que sí, que lo peor ha pasado y creo que estamos dispuestos a encaminarnos también hacia la nueva normalidad en el mundo del deporte. Te voy a preguntar por varios deportes. Empezamos por fútbol. La situación en España es que llevan unos días entrenando los equipos profesionales de primera y segunda división. Ha habido positivos de algunos futbolistas, pero en el momento no se ha dado ningún caso como ese equipo, bueno, en la segunda división francesa, no, alemana, perdona, que está totalmente en cuarentena, el 3D, porque han dado varios futbolistas positivos. En Francia ha acabado la competición. En la Serie A todavía no sabe muy bien qué hacer. En España no tenemos calendario y en Alemania parece que el próximo fin de semana comienza el fútbol en la Bundesliga. En fin, aquí cada uno hace lo que puede, ¿no? Sí, tenemos un batiburrillo muy grande. Hoy ha habido una reunión en la Premier, pero hasta el próximo viernes no se va a decidir nada en absoluto de qué es lo que va a suceder en la competición. De hecho, los clubes modestos no están muy de acuerdo con que se juegue en un campo neutral. Aquí en España, si hay alguien que no está de acuerdo, lo que está tratando de hacer es no decirlo mucho, porque no quiere sacar de alguna manera las patas de la Liga de Fútbol Profesional, pero el Eibar, por ejemplo, la semana pasada hizo un comunicado con los jugadores diciendo que tenían miedo. Es verdad que no hay ningún caso tan excesivo como ha pasado en la segunda división de la Liga Alemana con 14 jugadores con positivo y aislados, que son muchísimos, obviamente se tienen que aislar. Aquí no está tampoco muy claro cuál es el protocolo, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice una cosa, pero la Liga de Fútbol Profesional nos dice otra distinta. En fin, yo creo que lo mejor es ir dando pasos y ver cuál es el ejemplo. Si el ejemplo evidentemente no es la Liga Francesa, porque no es la Liga Francesa, porque está suspendida, tenemos que reanudar la competición, porque así lo está diciendo la Liga de Fútbol Profesional, pero con todas las garantías. Garantías para los jugadores, garantías para los medios de comunicación, si es que al final va a haber medios de comunicación en algunos partidos. Obviamente garantías para el público cuando llegue la oportunidad de haberlo. Y yo creo que hay un factor que no están teniendo mucho en cuenta y que ya se están empezando a quejar, que son garantías para los árbitros. Que los árbitros parecen los pobres, los grandes olvidados de esto. O los fundamentales, claro. Pero es que, Marta, no saben si tienen test. ¿Cuándo y dónde pueden entrenar? O sea, ahí tenemos otro vacío que ni siquiera se han dado cuenta y se han parado mucho a ver qué es lo que pasa con él. Quiero decir, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para la reanudación de las competiciones profesionales, tanto de la Liga de Fútbol como de la Liga de Baloncesto, que son las que todavía... Bueno, o la Champions, que está de fondo para el mes de agosto, ¿vale? Pero yo creo que, de momento, tenemos más incertidumbres que certezas. E insisto, lo de la prudencia a pesar del optimismo. Yo creo que hay que dar pasos para consolidarlo. Porque no me gustaría que la Liga empezara, de repente hubiera un problema. Y si la Liga se para, sería un golpazo terrible, muy superior a que la Liga no se reanudan. Oye, y una cosa, Pacojo. ¿Tú qué credibilidad das? Porque los periodistas somos muy pillos. Y en cuanto haces una entrevista a Javier Aguirre, al presidente del Lyon, y de repente hablan de una fecha cerrada, Lyon-Juventus, en agosto, ya tenemos fecha, o Javier Aguirre tal día, ya decimos... Ya está, ya tenemos calendario. ¿Esto es creíble o es una salida de Tiesto? A ver, estos son lo que mi generación llamaría los mundos de Yupi. Es el calendario ideal, lo que le gustaría que pasara a la Liga de Fútbol Profesional. Yo sí que le doy... Sé que están trabajando desde dentro de la Liga los presidentes, Javier Tebas y todos, para que haya un calendario. Y han hablado de tres fechas. Dieron una fecha del 12 de junio, otra fecha en torno al fin de semana siguiente del 19, otra en torno al 26. Hay tres fechas a estudio. Pero es que nadie puede saber, si los científicos no saben exactamente qué está ocurriendo, qué puede suceder en el futuro, cómo lo van a saber los dirigentes del fútbol. Ellos están haciendo lo que deben, que es trabajar, trabajar sobre una hipótesis, sobre la mejor, supongo, de las hipótesis. Pero de ahí a decir, esto es dogma de fe, la Liga va a empezar el día 12, la Liga va a empezar el día 19, la Liga va a empezar el día 25. No se sabe. Oye, y en baloncesto, cambiamos de balón, que eso siempre te lo copio. Cogemos el balón de baloncesto, que además es el deporte que más nos gusta a ti y a mí. No sé si a los espectadores que nos están siguiendo, pero bueno, a nosotros ya se nos ha visto el plumero hace mucho tiempo. Oye Pacojo, en el tema del baloncesto, claro, ¿qué va a pasar con todos estos deportes de contacto? Porque yo veo más sencillo el tenis, ¿no? Quieras que no, hay mucha gente alrededor de los jugadores, árbitros, recoge pelotas, público, organización, periodistas, no es tan fácil, ¿no? Pero un deporte individual con una red de por medio parece más sencillo que se pueda reanudar que un deporte en el que hay contacto físico, ¿no? Un partido de baloncesto complicado. ¿Cómo está el tema del baloncesto, Liga Endesa, aquí en España, Euroliga y también NBA? Bueno, a ver, está un poquito mezclado, ¿vale? Las decisiones del baloncesto, Marta, se van a tomar a finales de este mes de mayo. Primero lo va a tomar la Euroliga, en torno al 24 de mayo. Que quiere hacer terminar la competición de la fase regular que resta y luego jugar una especie de Final Eight, es decir, los ocho mejores que se enfrenten entre sí. Se está hablando de Belgrado como lugar, sede única de esa competición. Esa competición se disputaría entre mediados y finales del mes de julio, lo quiere hacer la Euroliga. ¿Qué pasa? Que la Liga Endesa también quiere terminar, la Liga Española. La Liga Española quiere terminar en un formato de dos grupos de seis, luego semifinales y una final. Y lo quieren hacer entre finales del mes de junio y principios del mes de julio. ¿Qué pasaría? Pues que chocaría una parte del final de la Liga Endesa con el principio de la Euroliga. Y hay equipos que juegan las dos competiciones. Entonces tendrían que elegir el Barça, el Real Madrid, Baskonia, Valencia, si se meten en esa final a ocho. Tendrían que elegir qué hacer. Y yo creo, sinceramente, que los equipos españoles acabarían yendo y tirando por la Euroliga. Y eso sería un problema para la Liga Endesa. Entonces, a la espera de la resolución final, yo creo que primero va a decidir la Euroliga, la Euroliga va a mantener fechas y la Liga se tendrá que adaptar de alguna manera a las otras fechas de competición. No te he dicho también que la Liga Española va a jugarlo también en formato de sede única. Ahora mismo hay, creo que son nueve o diez ciudades, me voy a olvidar de algunas porque te las voy a decir de memoria, pero bueno, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Andorra, Menorca, Las Palmas, Tenerife y Navarra. Creo que están en la lucha. Si me olvido de alguna, que me perdone. Pero esas están pujando por ser la fase única del campeonato de la Liga Endesa. Y en cuanto a lo de cómo poner en marcha el deporte del baloncesto, pues es evidente que es un deporte de contacto. Y es un deporte de contacto en donde los jugadores, es que no solo es tirar el baloncesto, tú lo sabes perfectamente. Es jugar dentro de la zona, es tocarse, es estar en contacto, en un marcaje, la respiración tuya con la respiración del rival. Yo lo veo bastante complicado. Los jugadores, de hecho, están preocupados. La Asociación de Jugadores de Baloncesto, la ADP, también habló con el Consejo Superior de Deportes para que les tuvieran más en cuenta. Y según ellos, tampoco les han hecho mucho caso. Yo he visto un protocolo de la Liga Endesa en donde es verdad que se tienen en cuenta muchos factores, pero ni tan siquiera los clubes están convencidos. Creo que va a pasar como en el fútbol. Se van a filtrar positivos dentro de varios equipos a lo largo del transcurso de esta semana. Es decir, que volvemos a la prudencia, pero en el caso del baloncesto multiplicada por dos con respecto al fútbol. Yo soy moderadamente optimista también en cuanto a que se pueda poner en marcha, pero creo que al baloncesto le va a costar más. Y en cuanto haya un positivo en el baloncesto, yo creo que los jugadores de baloncesto van a ser bastante más reaccios que los futbolistas a la hora de retomar la competición. Primero, porque tienen más peligro. Segundo, no nos olvidemos porque también cobran menos. También. Oye, y una cosa. En el resto de deportes, fíjate lo que ha pasado con los Juegos de Tokio, a los que ibas a ir, por cierto. Era lógico que se aplazaran los Juegos por la preparación de los deportistas, etc. Pero otros deportes. También ha sido noticia este fin de semana que Roland Garros, que ya sabemos que cambió de fecha, de julio a septiembre, ahora se plantea que el torneo sea sin público. ¿Tú crees que va a ir para largo, hasta que haya vacuna, por lo menos, ver el deporte sin público? Yo creo que sí. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Es una faena para el aficionado. Esta tarde estaba leyendo un estudio en la prensa de que hay otro temor por parte de los grandes acontecimientos deportivos sin público, quiero decir. Porque se hicieron estudios de los últimos partidos que se jugaron sin público en la Champions, por ejemplo, pero que puede ocurrir con Roland Garros, por ejemplo, que es un deporte o un gran acontecimiento. ¿Y qué pasaba? La gente no entraba, pero se reunía de forma masiva alrededor del evento. Y se encontraba la policía con unos problemas de aglomeración de mucha gente en los exteriores. Entonces, la policía y los organizadores de los eventos se temen este segundo vértice del tema. Vale, no les dejamos pasar, pero el aficionado siempre dirá, oye, pues vamos a ver el autobús, vamos a ver a Federer o a Nadal, a ver si le vemos, tal, no sé qué. Entonces, creo que estamos ante lo de antes, la nueva normalidad en muchas cosas. El público también tendrá que aceptar que tendrá que separarse de sus ídolos y sus ídolos hacer lo que estamos haciendo tú y yo. Es decir, hablar con los deportistas, o sea, con los aficionados de alguna manera, el tratar de estar más cercanos a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Yo preferiría que fuera a través de los medios de comunicación arrimándolas con mi sardina. Pero supongo que tampoco se puede hacer siempre de esa forma. Entonces, lo que te digo, están en peligro todos los eventos con público y creo que van a estar así por lo menos hasta el año que viene. No sé si llegará antes Marta la vacuna, que parece que no, o el tratamiento, pero hasta que no tengamos una cierta seguridad, no solo por el espectáculo en sí, sino por el público en particular. Va a haber mucha gente que, aunque se abra, al principio no va a querer ir porque va a tener miedo. Entonces, me parece que los grandes acontecimientos masivos, sean deportivos o sean de la característica que sea, van a tener que esperar por prudencia y por responsabilidad por las dos cosas. Oye, y qué bonito también en toda esta etapa de confinamiento, por intentar sacar también lo positivo de esta situación, muchos deportistas, hemos visto esa iniciativa con Cruz Roja de Pau Gasol, de Rafa Nadal, recaudando dinero para comprar mascarillas, para ayudar a los hospitales, para ayudarnos un poco a todos y esas figuras que siempre están ahí. El deporte, de nuevo, dando una buena lección, una bonita lección. Mola mucho. A ver, ¿para qué te puedo engañar? Además, yo, es verdad que te fijas en los ejemplos de los grandes deportistas, porque son los referentes, ¿no? Estamos hablando de Pau, de Nadal, que son lo máximo que tenemos en el deporte. Pero hemos descubierto muchas pequeñas historias de pequeños equipos en todas partes que reúnen la plantilla para hacer mascarillas, reúnen la plantilla para hacer patas, utilizan las impresoras 3D para hacer viseras. Alucinante, o sea, es increíble. Y los deportistas que no son profesionales han vuelto a su actividad, como Saúl Gravioto, por ejemplo, patrullando las calles, o como médicos que hemos encontrado en el mundo del baloncesto en el arbitraje, enfermeros, enfermeras... Es decir, todo el mundo... Yo creo que España es un país súper solidario y en eso somos todos en general y nosotros ahora nos fijamos en los deportistas en particular. Pero es verdad que esas pequeñas historias molan mucho y que los grandes referentes contribuyan con su granito de arena hacen que todos los demás, supongo que, nos dé un vuelco en el corazón y digamos, vale, pues no podremos colaborar en esa medida tan importante como lo hacen ellos, pero podemos, con lo que sea, tratar de aportar. Y, por cierto, también te digo, hay muchos más deportistas que están colaborando y están colaborando con mucho dinero, pero también hay gente que no quiere que se sepa. Y es muy bonito eso y si algún día nos dan permiso contaremos otras historias que están sucediendo que la gente se va a quedar absolutamente flipada de lo solidario que pueden llegar a ser estos deportistas que también ganan mucho dinero, pero que no quiere que se sepan con la cantidad de, iba a decir, millones, en algún caso, están aportando para hacer frente a la pandemia. No te va a ser así, claro. Me has tirado el guante, me has dejado con la duda, no te voy a apretar con nombres, pero en todas estas ocho semanas de programas que llevas, de historias que conoces, algunas son públicas porque las habéis contado en directo, la que deben hacer, otras no, cuéntame una que realmente te haya, wow, descolocado, que te haya impactado y con eso ya te dejo que sigas entrenando. Después de tocar el café. Pero cuéntame, cuéntanos primero esa historia. Uf, es que, mira, me está pasando una cosa, ¿vale? Estamos cerrando el programa durante estos días, nos prometimos a nosotros mismos que íbamos a cerrar el programa de una forma diferente, que era agradeciendo a alguien la tarea que está haciendo durante el confinamiento, pero no a un deportista, sino a gente de a pie, es decir, una enfermera, un celador, un taxista, o sea, ha habido muchísimas historias, es que si te elijo una, es como a quién quieres más, a papá, a mamá o al niño pequeño, al niño mayor. Pues cuéntame la del próximo programa o la del último programa, pero cuéntame una. Te voy a contar una que no puedo contar, pero te la voy a contar sin nombre, ¿vale? Hay un deportista que no quiere que se sepa su nombre y que está contribuyendo con una cantidad brutal de dinero a la sanidad, ¿vale? Y, bueno, él no quiere que se sepa, yo lo voy a respetar. Son varios, conozco la historia de tres muy importantes, ¿vale? Y cuando yo hablo con ellos, les digo, oye, pero no sería bueno, y me dicen, no, lo que es bueno es ayudar sin que se sepa. Y yo me quedo con esa frase. Luego hay una historia muy chula de Cés Fábregas, que yo creo que es así que, bueno, si no puedo, Cés, que te robo y me perdones, ¿vale? Cés, la bisabuela de Cés, con 91 años, estaba malita en una residencia, acogió el COVID. Cuando se enteraron, la residencia no era muy grande, pero se preocuparon, primero Cés se preocupó mucho, obviamente, de su bisabuela, pero también de la gente que vivía con su bisabuela. Y entonces Cés hizo un donativo para que la gente que vivía en la residencia y que daba COVID negativo pudiera salir hacia un hotel medicalizado pagando los Cés para que no tuvieran contagios. Y, bueno, es un detallazo brutal. Quiero decir, hay mucha gente que se está retratando para bien en esto. Y es verdad que durante mucho tiempo se ha dado la imagen de que los futbolistas, sobre todo los futbolistas, son multimillonarios egocéntricos que solo se preocupan de sí mismos, y es verdad que lo sabrá, pero es bueno contraponer con las historias bonitas de multimillonarios altruistas que también se preocupan por los demás. Evidentemente, empezando por sus familiares, que son los más cercanos, pero también por gente que está alrededor. Bueno, me ha encantado la historia de Cés, no me extraña, tengo la suerte de conocerlo, le visité en su casa cuando jugaba en el Arsenal y, por cierto, me recibió con un café, aunque era un desastre, y dice, yo te ofrezco un café, pero no sé hacerlo, así que ahí lo tienes, busca. Bueno, pues con ese recuerdo y con esas historias, gracias de verdad por compartir este café conmigo, tómate el tuyo que se te está enfriando, y nada, ya sabéis, a escucharte siempre con ese equipazo, le das un abrazo también de mi parte a Yago, ¿vale? De tu parte. Y nada, y hablaremos más contigo en cuanto haya novedades del deporte, que seguro las va a haber y muy buenas, eso espero. Gracias Paco, de verdad, por este ratito tan agradable. Un besazo, Marta. Hasta luego, chao. Adiós. Adiós. Adiós.